de la nueva indumentaria que vestirán las figuras del cuadro embajador en este dos mil diecisiete creo que la camiseta está muy linda es un nuevo modelo, ojalá que a la gente le guste y se siente identificado con una época tan gloriosa del club la camiseta es de un color un poco más claro como la que usaron hace muchos años inspirada en el glorioso valeta azul mientras que los arqueros lucirán por primera vez el verde cada uno de los jugadores fue presentado y aplaudido por todos los asistentes que esperan volver a celebrar un título con su equipo del alma contento de ver toda la gente que vino a recibirnos y bueno esperemos ratificar toda esa confianza dentro del terreno de juego los refuerzos hasta ahora confirmados Cufati, Figueroa, Rivas, Carachito, Domínguez, Quiñones, Arango Alexis, Zapata, Jair Palacios John Freddy Duque y Felipe Vanguero tienen bastante claros objetivos aquí lo que importa es ganar aquí no hay más obviamente nosotros vinimos a aportar nuestro ganito de arena a fortalecer y a volver el equipo más fuerte así que esperemos poderlo ratificarlo dentro de la camiseta uno de los retos más complicados que tendrá el equipo capitalino será la Copa Libertadores desde el gran objetivo que tenemos de arranque es una eliminatoria muy difícil con Paranaense pero con toda la ilusión de poder superar esta fase ver a Millonario en los primeros lugares queremos ver a Millonario en la Copa Libertadores protagonista así que para eso estamos trabajando los dirigidos por Miguel Ángel Ruso ya se pusieron la armadura dispuestos a enfrentar de la mejor manera los tres campeonatos la Liga Águila, la Copa Águila y la Copa Libertadores